Esto es una obra de Lara Marsegui que se llama Descompados de Ámsterdam, una pieza muy antigua, de fin de los años 90, probablemente una de las más antiguas de la expedición. Lo que hizo el artista es recorrer las calles de Ámsterdam buscando descompados y terrenos abandonados. Lo que hizo después es mapear todas sus descubiertas como si estará un recorrido a través de la ciudad, un recuerdo turístico de otro tipo. La pieza es interesante también porque plantea toda la manera que va a desarrollar el artista haciendo este trabajo de escultura e instalaciones que hemos visto entre todos en la Bienal de Venecia hace 5 años.